Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Estación Central. Cerramos nuestra semana hoy con periodistas, así que no se lo pierda. Vamos a hablar acerca de los diferentes fanatismos en lo político, en lo religioso, en lo social, en lo deportivo, entretenimiento y también cómo es que los mismos medios de comunicación atienden estas características del fanatismo en México, en el mundo. Así que no se pierda este programa. Mi nombre es Begoña Lomelí, los saludo con mucho gusto a nombre de mis compañeras y compañeros que forman parte de esta producción. Saludo con mucho gusto a las personas que nos sintonizan en el canal 17.1 de C7 Jalisco y también a usted que lo hace a través de internet en www.c7jalisco.com. Antes de presentarla a nuestra invitada y a nuestros invitados, vamos a una breve editorial hablando acerca precisamente del fanatismo. Bienvenidos. Una de las características del fanático respecto a sus injusticias que inevitablemente comete es disfrazarlas de necesarias y justificadas. Para ello necesita una prensa cómplice que lo defienda sin pudor alguno, cuánta insensatez se le ocurra al líder. Los fanáticos fortalecen sus creencias al alejarse de aquello que contradiga su sistema de creencias y en las redes sociodigitales han encontrado un espacio ideal para aislarse de lo que les resulta incómodo. ¿La prensa mexicana ha sabido enfrentar al fanatismo con la seriedad de vida? ¿O prefiere el sensacionalismo y obtenerla exclusiva a toda costa? Hoy en Estación Central, fanatismo, información, religión, política, deporte, cultura y expresiones. Estas diferentes expresiones y es que el fanatismo al final de cuentas lo podemos encontrar en diversos ámbitos. Ahora sí, saludo con mucho gusto a nuestra invitada, a nuestros invitados. Inicio saludando a Mario Ávila, periodista del semanario Conciencia Pública. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Bego, buenas noches compañeros, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Mario, ¿cómo ves los fanatismos actuales en el mundo? A ver, una palabra, un término. Excesos. Aunque hay excesos que no dañan. Hay excesos que te pueden hacer mejor persona, no sé, en lo deportivo, en lo cultural, en lo religioso, incluso en lo moral. Creo que los excesos que no dañan y los fanatismos que no dañan al prójimo son aceptables. De ahí en más, cuando perturba el orden público, cuando causa daños a terceros, creo que sí es de no atenderse tanto por medios de comunicación como por autoridades. Muchas gracias, Mario. Saludamos también con mucho gusto a Gloria Reza. Gloria es corresponsal de Proceso. Te saludamos. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas noches. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Y como decía Mario, gracias a Dios, es viernes, buen fin de semana para todos. Y bueno, yo pienso un poquito diferente a lo que comentaba Mario con relación a que hay fanatismos que son positivos. Yo creo que los extremos siempre son malos. Siempre hay que encontrar lo que es el punto medio porque me ha tocado conocer personas que son fanáticas y pues casi le pintan la rayita porque si lo contradices ya comienza ahí una discusión tremenda porque siempre ellos quieren tener la razón a lo que siguen o a lo que piensan o a lo que ellos consideran que está correcto. Entonces, siempre hay que buscar ese punto medio, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Gloria. Bienvenida. Gracias. Saludamos también con mucho gusto a Daniel Emilio Pacheco, columnista de Marcatextos y conductor de C7 Jalisco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Bego. Un gusto estar aquí con gente pensante, ¿no? Pacheco, por favor, estos fanatismos a nivel mundial, ¿cómo los ves? ¿Cómo los definirías una palabra, un término? Yo creo que tiene mucho que ver con una ignorancia apasionada. Una forma, un condicionamiento que se le ha hecho a la sociedad o a ciertos segmentos de la sociedad sobre temas que deciden quedarse con el condicionamiento y no buscan otras alternativas. Entonces, es parte de ignorancia. Y se da en cualquier nivel social, ¿eh? No hablamos de ignorante el que no tiene dinero o ignorante el que no fue a la escuela, sino hay apasionados ignorantes de muy buen nivel económico. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Pacheco. A ver, ustedes que reportean, que entrevistan, que le toman el pulso a las diferentes expresiones, identifican en México expresiones fanáticas en los excesos. O sea, como comentan, a lo mejor aficiones, afinidades, estar de acuerdo, que te guste, pero ya ese extremo de la cerrazón, de estar totalmente cegado por un punto de vista y no escuchar al otro. ¿Ustedes identifican aquí en México este tipo de expresiones fanáticas? Y a lo mejor, ¿en qué ámbitos? Mira, el más común es el fútbol, el más popular. Ese es el más común, es el más popular, es el más cuantioso, es donde se refleja todos los fines de semana la exacerbación del humor, del carácter, donde además de ser un deporte es un espectáculo y te puedes dar muchos lujos. Creo que convertirte en fanático de un equipo a mí no se me hace que dañes a nadie, ¿no? No, yo defiendo a América contra las chivas y lo defenderé siempre con argumentos, con títulos, con historia. Hablas por ti, o sea, tú eres de la América. Yo creo que soy un fanático americanista, por ejemplo. ¿Ves? Te dije que había gente pensante. Te dije, aquí hay gente pensante. Pero obviamente cuando este fanatismo se desborda y causas que aventar la cerveza a la cancha, que pelear contra el adversario, esos ya son delitos, ¿no? O sea, yo te marqué el fanatismo que no daña, que no te perjudica, que lo alimentas y lo robusteces y cuando pierdes pues también recibes tus reveses, ¿no? O sea, hay fanatismo que por supuesto han perjudicado a México, sobre todo en los temas clericales, ¿no? O sea, no olvidamos a principios del siglo pasado la guerra cristera, una guerra auténtica, sanguinaria, que tuvo un antecedente, que fue la frente del gobierno a una religión. Incluso bombardeando sus templos, cerrándolos, bombardeando centros religiosos como el edificio, el centro religioso muy importante en Guanajuato, el Cerro del Cubilete. Se los destrozó Plutarco, Elías Calles con bombas. O sea, lo bombardeó, lo destrozó y al margen de la persecución, ¿no? Y a raíz de eso, pues ahí vimos fanatismos de los dos lados, ¿no? Tanto de la autoridad que trataba de imponer un ateísmo puro y la reacción del gremio católico que propició una sanguinaria batalla. No, por favor. Bueno, en torno a lo del fútbol, es que sí hay personas que son extremistas en el lado negativo, porque me ha tocado, en la única ocasión que he ido al estadio Jalisco, me tocó ver un pleito. Se me hizo una tontería de que empezó la discusión porque empezó la burla a raíz de que había perdido el equipo, ¿no? Y no, empezó ahí la carrilla y se agarraron a trancazos al final. Entonces, yo digo, pues se supone que el fútbol es para unir, para que se diviertan, ¿por qué caer en ese tipo de extremos de que hay que saber ganar y hay que saber perder? Y en esa ocasión hubo una golpiza y pues varios terminaron en la cárcel, algunos heridos, y yo creo que eso es demasiado radical y es el lado negativo, ¿no? Perdón, antes, si me das chance, el fútbol tiene mucho que aprender, por ejemplo, de la lucha libre, que es un espectáculo, que es una catástrofe. La gente va a desahogar las presiones de toda la semana y antes solo íbamos los domingos, hoy otro nivel de gente va a los martes. De glamour. Yo sigo yendo los domingos, pero es padrísimo, vas y dices todo lo que quieres decir y gritas todo lo que quieras gritar. Son como las reglas, ¿no? Son dos horas y sales y puedes ser fanático de los rudos o de los técnicos o tener una animadversión al referee y desahogarte contra el referee. Y él te va a propiciar incluso en el espectáculo, propicia que lo taques verbalmente, pues, y te diviertes eso. Creo que el fútbol tendría mucho que aprenderle a la lucha libre, por ejemplo. Y que todos salen contentos después. Comprando la máscara a la salida y en familia. Claro. Yo creo que Mario tiene razón al decir que es un fanatismo muy especial el del deporte. Creo que es el más superficial, pero también se mueve mucho dinero. Sin embargo, creo que es un fanatismo superficial. Si te fijas, no hay una polémica sobre argumentos. O sea, ¿por qué es bueno la América? Pues velo. O sea, ¿qué necesidad? ¿Por qué discutimos? Velo. Ve cómo juega. O sea, cuando ya empiezan con estadísticas, la mayoría no pasa más de dos minutos hablando de estadísticas. ¿Por qué es buena la Chivas? Porque tiene, ¿cuántos campeonatos tiene? Como diez, algo así, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tiene tantos campeonatos? Y de ahí no pasas. Doce. Doce. Uno más que la América, dice nuestro productor Raúl Peguero. Bueno, entonces, pero... Que porque a la América le regala Raúl ven para acá. Pero es uno de los fanatismos más superficiales. Sin embargo, hay fanatismos que sí involucran no nada más dinero, sino que involucran también sometimiento de personas. Claro. Que ya está en juego la dignidad del ser humano a otro nivel. Acá puede ser violento. Lo del deporte llega al extremo cuando llega la violencia, cuando golpeas, cuando no te importa que sea una sola persona, toda la turba va, golpea. ¿Por qué? Porque trae una playera diferente. Por eso. Pero... Además, porque traen drogas, porque traen otros, o sea... Sí, ya están ayudados. Andan borrachos también. Sí, 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 traen algún alucine muy particular. Ahora, ahí ya vemos el fanatismo, la idea de fanatismo también, ya recibió otra ayuda. Ahí ya andan entradones. Pero que del fanatismo, donde el líder religioso se aprovecha de lo que cree la otra persona, del dogma que cree la otra persona, y sin necesidad de drogas, sino nada más porque... Pues es una manipulación lo que hacen con las personas, sobre todo en el caso de la religión. Ahí cuántas veces no hemos visto de líderes religiosos, sobre todo en el caso de los musulmanes, que son los más extremistas. Pensamos que están de moda ahorita. Sí, el extremo de que ellos dan la vida, que es lo más valioso que puede tener un ser humano, la vida, con tal de ellos defender en lo que creen que es bueno, ¿no? En lo que dicen, no, vamos a luchar en contra de ellos porque están queriéndonos invadir nuestras creencias y quitarnos en lo que nosotros siempre hemos cultivado, en lo que nosotros somos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha creado, no? ¿Qué es lo que vemos ahorita en Estados Unidos? Para poder entrar, pues casi casi te piden hasta la factura del refrigerador, no vas a ser tú una persona que vaya a quererles ahí a tumbar, no sé qué... Torres. Torres o lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahí entra lo que es la manipulación, ¿no? De las personas. Sí, y ahí entra también el fanatismo antirreligioso, que es la otra parte. Hay de los dos. Hay de los dos, ¿no? Claro, porque luego cuando hablamos de fanatismo, o al menos durante la semana, en lo que nos hemos centrado, y también vamos como desglosando, fanatismo religioso y el político. Pero el fanatismo antirreligioso es como si estuvieras de moda, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Prefiero no, o sea, atacarlo porque es como de moda y está chido y porque todos los demás son unos ñoños, porque lo he escuchado, ¿no? Pero está ese también el fanatismo antirreligioso. Claro, es que ya dentro del universo religioso ya podemos tener el fanatismo antirreligioso, tenemos el fanatismo también religioso que se divide en creacionismo, que se divide en las sectas, aunque todos comparten una raíz del judeocristianismo, pero hay ya las divisiones, ¿no? Ahorita está de moda los musulmanes, sí, pero en los 70s, después del 75, recordemos a Jim Jones, ¿sí o no? No, no, de hecho, ese fanatismo antirreligioso, pues se multiplica, ¿no? Por lo pronto está lo diabólico, o sea, que hay sectas diabólicas, que hay ritos satánicos, y hay gente a estas alturas de la vida que, de hecho, creo que lo puedo decir, una de las casas dañadas por lo del mercado, el asunto del mercado corona, de las que estaban en riesgo de caerse, cuando entran, se toparon con realidades muy interesantes, sangre por todos lados, este, círculos con cruces y... Claro, rituales satánicos. Y escenarios de ritos satánicos, en el centro de Guadalajara, o sea, a una cuadra de catedral, hoy día, ¿no? Este, por supuesto, están los, los, el ateísmo, el que no cree nada, pero puede, es respetable, pues, su postura, este, los agnósticos, que son hoy los, los más comunes, los que se sienten que, que son muy chidos porque ellos no creen en lo que no se pueda comprobar, es decir, para ellos solamente sus, sus sensaciones, sus, lo que pueden tocar, oler, ver, oír, es lo que existe, lo demás, este, no hay fe que los pueda mover, ¿no? Entonces, este, este, ese está muy de moda también, y yo creo que son respetables todas las posturas, así lo pienso. Pero siempre y cuando no dañes a terceros. Con eso empecé yo, o sea, incluso exagerando, el fanatismo en el deporte, si eres deportista y exageras, pues, qué bueno, vas a tener una, una salud muy buena. Pero incluso ahí también puedes caer en la vigorexia, que es el exceso de estarte, genera, o sea, de estarle exigiendo tanto a tu cuerpo, ¿no? Por eso te digo que es mejor buscar el punto medio. Y ahí, aunque no dañas al otro, porque el gimnasio encantado de la vida, de que estés, o las clases y todo, pues, te estás dañando a ti mismo, a tu cuerpo, a lo mejor no estás dañando a terceros, pero en este caso, ese fanatismo por el deporte. Deja hablarte de excesos, un ejemplo de exceso, una persona que ya falleció, pero me merece todos mis respetos, Héctor Morquecho Ibarra, fanático de la lectura, todos sabemos de él, fanático de la lectura, al grado de que se fue con un amigo a Cuba, se van a Cuba los dos, y Héctor se la pasa una semana leyendo 17 libros, y el otro llegó con otro bagaje cultural mucho más interesante. Paseándose por Cuba. Pero son excesos, excesos respetables, excesos que no dañan, pues, son fanáticos como él de la lectura, que no dañaba a nadie, al contrario, le causaba muchos beneficios. ¿Qué tanto tiene que ver las modas y el fanatismo, sobre todo con los jóvenes? Modas, fanatismo, identidad, ahí es donde tenemos como mucho... Pues es que los jóvenes son los más manipulables, ¿no? De que no saben todavía qué rollo aquí en la vida, y es más fácil de convencerlos de que hagan o piensen como esa persona, la que está liderando el grupo, y es muy fácil jalarlos, ¿no? Es que mira, las cosas son de esta manera, y empieza una labor de convencimiento, que evidentemente es muy sencilla de hacer, y van a hacer lo que les esté diciendo esa persona que trae esas ciertas ideas, que a veces te la presenta como una revolución, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir haciendo lo que los demás? Vamos por este camino, y ahí es cuando empiezan a hacerse los grupitos, las sectas, y empiezan otras situaciones que a veces se salen de control. ¿Cuántas veces no hemos visto de personas que terminan, caen en el extremo de que siguen a ese líder y termina un grupo grande suicidándose, no? Sí. Tenemos que ir a nuestro primer corte, y de regreso seguiremos hablando acerca de los fanatismos, diferentes expresiones, y hoy están con nosotros periodistas, así que no se lo pierda, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. De regreso a Estación Central, estamos hablando acerca de fanatismos. Quisiera yo poner sobre esta mesa, donde nos acompañan periodistas de diferentes medios, programas, etcétera, durante la semana nuestros propios invitados han puesto un ejemplo que tenemos muy reciente aquí en Guadalajara. Esta escultura del sincretismo que se coloca a 250, 300 metros del Templo del Refugio, ahí sobre Avenida Federalismo. Hay algunos invitados que han dicho, es que las personas que se manifiestan pueden caer en el fanatismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay fanatismo aquí? ¿Hay un total convencimiento por algo? ¿Cuál es su punto de vista? Lo pongo aquí en la mesa porque es algo que ha salido prácticamente en todos los programas. ¿Qué nos dicen? Con este ejemplo que tenemos muy reciente, muy cercano también. Mario. Yo he estado en dos de las movilizaciones que ha habido. Ah, eras tú. Es que de rodillas no lo reconocía. Yo he estado en dos, pero quiero confesarte una cosa. De hecho, no se les llama ni movilizaciones, ni manifestaciones, ni protesta, ni marcha. Son peregrinaciones y son rezos. Y van, rezan, cantan, le dan la vuelta e incluso los organizadores hablan previamente con la gente de que ningún gesto de violencia, ningún desmán a la hora de incluso darle la vuelta a la figura. Este último caso se me hizo raro porque yo me fui del lugar cuando ya habían terminado el caso del muchacho, del cuchillo, del spray. Se me hizo muy raro porque yo me había ido del lugar y ya prácticamente había terminado todo. Es decir, la detención fue quizá 15, 20 minutos después de que terminó el evento. Y hay unos videos, yo vi dos videos particularmente en redes sociales del momento de la detención. El muchacho lo someten, lo tienen en el piso, tienen una mochila y dicen que pintó una cruz. Y la gente pide que lo libere porque no hizo nada. Y el policía dice que se arrimó a pintar la cruz, además de que, a pesar de que él le dijo que no la pintara, pero dice también, me golpeó, me golpeó, me golpeó, me golpeó. Repite tres veces el policía que le golpeó y se señala la mejilla. Y así pasa todo, lo detienen, llega el escuadrón antibombas. Fue el escuadrón antibombas el que llegó a detener al muchacho, no a la manifestación que ya se había acabado y no había nadie. Llegó un escuadrón antibombas de la policía de Guadalajara para trepar al muchacho y para llevárselo a poner a disposición de las autoridades. Y después de que se lo lleva, una hora después, empieza a circular el boletín oficial de que el spray, la navaja y la sangre. Una navaja con sangre. Cuando no hubo ninguno, en el lugar de los hechos, no hubo ningún oficial herido, ni alguna acusación de navaja, ni menos de que se le hubiera herido. Yo creo que la gente que se está manifestando lo está haciendo en buena línea, o sea, con convencimiento de causa. Creo que incluso si hay algún viso de agresión, pudo haber sido anterior por parte de la autoridad. Porque la autoridad pone una figura que tiene que ver con la Virgen, la pone en dirección de la misma Basílica de Guadalupe, en la siguiente avenida, viendo, o sea, al mismo, linealmente, al mismo nivel, no del refugio, sí del santuario de la Virgen de Guadalupe. Ah, tú eres la Virgen, pues aquí te pongo la contra virgen o la no sé qué, se puede llamar eso, ¿no? Yo creo que sí puede ser un exceso de la autoridad, y digo de la autoridad, no del artista, de la autoridad porque la autoridad la concibió, la autoridad la eligió, la autoridad la pagó, la autoridad decidió en dónde se iba a instalar y la autoridad la está defendiendo. Si hay algún abuso, es de Enrique Alfaro. Yo creo que en esto, tiene razón Mario, el error logístico es de la autoridad, ¿sí? Si ese monumento estuatua o como quieran llamarlo, la ponen en otro lado, no da problema, pero lo van y la ponen donde se supone, debes de respetar también las creencias de las demás personas. Lo que hacen con sus manifestaciones no es otra cosa, sino una simbología bíblica. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, debe de destruir los lugares que están en posesión de pueblos idólatras. Pero lo hacen no con guerra, en la ciudad más fuerte que es Jericó, lo hacen no con guerra, sino rodeando la ciudad. No hay agresión, lo único que hacen es cantan, rezan y tocan si acaso el chofar, que eran las trompetas en ese momento del pueblo de Israel. Con eso, la ciudad cae y es destruida. Eso es bíblico, eso está en la Biblia. Estamos hablando de un grupo religioso que es el católico y que cimienta su comportamiento en ese libro, en la Biblia. Entonces, es una manifestación libre. Sí, la manifestación, pero el hecho de manifestarse... Bueno, yo tengo otro punto de vista. A mí me llama mucho la atención que cuando tú le preguntas al cardenal Robles, inclusive al vocero me ha tocado platicar con el padre Toño, yo le preguntaba precisamente sobre la escultura de sincretismo. Le decía, oiga padre, pues si el cardenal ya ha convocado a que las personas acudan y que vayan a rezar y esto, le digo, ¿cuál es la postura? O sea, ¿a dónde debemos de voltear? O sea, ¿a qué postura debemos de seleccionar para dar la información? A lo que está diciendo el cardenal emérito, a lo que está diciendo el actual cardenal. Y a mí lo que me contestó el padre Toño, pues es simplemente que la iglesia católica no está en contra de la escultura de sincretismo, que ahí es una opinión muy personal del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Y si tú te das cuenta, es precisamente las personas a las que él ha convocado y son las que ha ido a rezar. Pero de ahí más, no ha salido de ese grupo que está siguiendo lo que le está pidiendo el cardenal, o que vayan y se inconformen de que esté esa escultura ahí y que se retire. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, de que como que quiere meter ese tipo de problemas, pues es un problema que se está ocasionando ahí, cuando el otro cardenal pues dice, no, es que nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pues es una expresión cultural y nosotros la respetamos, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces ahí yo lo que comentaba hace ratito, ¿no? Que puede existir cierta manipulación por parte de una persona hacia un grupo, ¿no? Dice, mira, es que eso está mal. Y la gente, ah, no, pues sí es cierto, ¿no? Y caen en ese tipo de juegos. Para mí es un juego mental. No llega al fanatismo. No llega al fanatismo, ¿no? No, yo creo que es más político. Es, es, a lo mejor disfrazar de fanatismo y en realidad es político, Pacheco. Eh, disfrazar de actividad religiosa. Ok. Y es más política. ¿Por qué? Porque, para empezar, vemos la confrontación entre dos cardenales. O sea, uno es emérito, el otro está en funciones. Es una bronca administrativa de la iglesia. Pero es entre ellos o contra el ayuntamiento de Guadalajara por el cardenal emérito. No sé, pregunto. Pues es que uno es el que está convocando y el otro dice que no hay problema. Ahí hay un problema entre ellos. O sea, ya, ya el que convoca y el que dice no hay problema, ellos ya no están de acuerdo en algo y deberían de solucionar. Ya son otros terrenos. Es, deberían de solucionarlo. Ahora, llevarlo a la gente a manifestarse alrededor, pues es una libre expresión. O sea, ¿no? De alguien que cree en eso. Ok. Y si empezamos a limitar esas cosas, pues vamos a empezar a limitar otras. Ahí está el desfile de los carruajes. Pero es que es un trafical aquí. ¿Quién va a andar con los krishnas? Pues hay esa libertad. Lo pueden hacer. Pero son unos fanáticos. ¿Cómo creen? No nos hacen daño. La romería. Otra expresión. La romería. O sea, sean poquitos o sean muchos. Sí. Ahora, caso curioso, a nivel nacional, y lo tenemos documentado en noticieros del propio canal, las mujeres musulmanas y las agrupaciones musulmanas se sienten más libres y protegidas aquí en Jalisco que en ningún otro estado. Y el mayor grupo de musulmanes habitan en el estado de Jalisco que en otro estado de México. Digo, ¿qué tal? Yo para seguir un poquito con el tema del ayuntamiento de Guadalajara, que creo que es quien toma la mala decisión de azuzar, de provocar con esta obra y el lugar, Pacheco lo dijo muy bien, el lugar en donde lo ponen es una zona, hay que recordarlo, donde la efervescencia... Hay muchas zonas en Guadalajara mucho más católicas que otras, ¿no? Pero hay particularmente ese barrio, ese barrio hay que recordar que poco más adelante quisieron poner un motel y la gente se manifestó y... Y quitaron un párroco, y es una zona muy, muy clerical. Es una zona, vamos, donde vivió Anacleto González Flores, o sea, un santo, al día de hoy un santo, un líder acejotaimero, un líder de la guerra cristera, un mártir de la persecución religiosa, y ahí nació, ahí creció, ahí vivió, la gente se identifica mucho con el santuario de Guadalupe, ¿no? O sea, es una zona interesante para el catolicismo, ahí decidió el cardenal, perdón, el fray Antonio Alcalde instalar el recinto de la Virgen de Guadalupe y constituir alrededor el barrio más guadalupano de todos, ¿no? Entonces, sí, lo veo como una agresión por parte de la autoridad, que lo veo también incluso como jugada política, yo creo, adelantándome a los hechos... Eso usted no lo ha pensado, pero bueno. A Enrique Alfaro creciendo el asunto lo más que se pueda, se multiplican las manifestaciones, ve en riesgo su candidatura a gobernador y de repente dice, la quitamos, y se vuelcan los votos a su favor, ¿no? ¿No es que hay un aspirante que prometió que en caso de llegar a ser alcalde, que él le iba a quitar? Claro. Es una de sus promesas de campaña, digo, de pre-campaña. ¿De alcalde? Oye, pues igual les pasó a los catalanes, ¿eh? Así les prometieron y así llegaron también, ¿no? Pregúntales a los de Temacapulín. Ah, sí, también. ¿Sí? El prometer no empobrece. Pero sí será una provocación, Mario, o a lo mejor falta de información, falta de un análisis profundo, no sé. Yo, yo, yo soy... Digo, poniéndome como de medio abogadilla del diablo. Bueno, lo que pasa es que los comentarios que te hago, este, es lo que he leído en la prensa, la prensa es un fiel, creo que deberíamos hablar mucho del manejo de la prensa en este tipo de temas. Sí. Para mí ha sido un buen reflejo. La prensa le ha dado juego a Sandoval y le ha dado juego al otro cardenal. La prensa pone el testimonio puro de los hechos, incluso a hechos sin constatar, como el caso de la siembra de la navaja y de la sangre, que no se constató. De hecho, incluso el muchacho sale libre por errores de procedimiento, pero al parecer no existió navaja ante... los policías jamás declararon la navaja en los tribunales al momento de poner a disposición, o sea, porque sabían que estaban sembrando una evidencia. Nada más jugaron mediáticamente con ese hecho para que la gente se volcara en contra de quienes se estaban manifestando alrededor. Y sobre todo hay que recordar el día. Ese día, por la mañana, Enrique Alfaro cometió uno de los peores errores políticos que ha cometido en su administración, enfrentando en una unidad deportiva a un señor diciéndole cabrón y corriéndolo del lugar de los hechos. Entonces, ahí sí, mediáticamente Alfaro perdió todo, salió muy mal parado de eso, y horas después tenía lugar esta movilización. Por lo tanto, yo lo que creo que hizo Alfaro fue para medio empatar, usar, utilizar este tipo de artimañas que le salieron mal. Pero también estaban creciendo demasiado el tema, porque inclusive ya ves que hubo una propuesta por parte de una persona del Change.org para que quitaran precisamente lo que es la escultura. Yo era un ejercicio periodístico, voté, voté a favor, y me siguen, me siguen mandando correos, supuestamente esa persona a la que convocó, que porque todavía no quitan la escultura, que siga yo presionando a través de la plataforma esa para que se cumpla con el objetivo, que es quitar, a través de las firmas que se han juntado, ya no sé en qué cantidad van, para que se retire, porque es una ofensa para los católicos. Fueron 20 mil en tres días, cuando nace esa plataforma, 20 mil en los tres primeros días, firmas con nombre y apellido. Ok, aquí ya tenemos una mezcla de lo que pudiera llegar a ser un fanatismo, pudiera llegar, no estoy diciendo que las personas que se están manifestando o que no están de acuerdo con la escultura sincretismo son fanáticas, no, pero pudiera llegar a ser, porque podemos caer en los excesos, ¿no? Este pasión exacerbada, como comentabas, Gloria, en la parte religiosa, pero si nos ponemos, si ponemos un espejo, y es el espejo político, el fanatismo, también aquí ya empezamos a tener un fanatismo político, y no lo centro en el tema del sincretismo de esta escultura, sino, yéndonos adentro de la política, ¿tenemos fanatismos en México? Por supuesto. Uy, sí, todos de acuerdo. Podemos hacer ese suave cambio de lo religioso a lo político. Nuestra ciudad fue construida por religiosos, la vena religiosa está en esta ciudad por todos lados, es una ciudad donde conviven, y eso es increíble, diferentes religiones, de lo más extremas. Sin embargo, cuando empiezan a crecer estas agrupaciones religiosas, políticamente, entonces ya los gobernadores empiezan a dar también seguimiento a las peticiones y a las agrupaciones. Entonces, ahí tenemos que, de ser algo muy normal, que hubiera grupos católicos en el poder, después ya empiezan a hablar también de la luz del mundo, y ya hay agrupaciones religiosas de la luz del mundo que participan en diferentes partidos políticos, y que los partidos políticos le reconocen que en esa zona, pues son ellos los que van a poner el candidato. ¿Por qué? Porque son quienes me van a traer votos. ¿Se vale? Digo, porque claro, puedes tener la religión que tú quieras. Es política. Y eres ciudadano y puedes participar, y es también obligación participar, ¿no? Sí. Pero, ¿dónde está el...? Mira, es muy interesante la mezcla y viéndolo frío desde afuera, o sea, como de repente los periodistas lo tenemos que ver. Muy interesante. A mí se me hace interesante cómo el cardenal Juan Sandoval llega al rango de cardenal y ganan tres gobernadores del Partido Acción Nacional. O sea, hay tres sexenios del PRI, perdón, del PAN, y ocurre con el otro cardenal algo muy similar. Él nace su creación con su constitución ya formal por ahí en el Estado de México, en donde es su primer punto de desempeño, y luego de repente necesitaban... Yo así lo leo, el PAN había gobernado Nuevo León, y lo mandan a Nuevo León como arzobispo. Gobierna Nuevo León como arzobispo y gana el PRI. Entonces, el problema también lo tenían en Jalisco. Lo mandan a Jalisco y de inmediato gana el PRI. Eres un altensado. Qué bárbaro. Viéndolo desde afuera. Hay datos históricos más interesantes. Plutarco Elías Calles, el que persiguió a la iglesia, el que retó a la iglesia, el que bombardeó sus templos, fue el principal personaje que financió la creación de una nueva religión, que es cuando nace la luz del mundo. De hecho, aquí en Guadalajara tuvieron un conflicto interesantísimo cuando constituyen su iglesia, porque resulta que del nivel del piso es más alta la de la luz del mundo que las torres de catedral. Y eso en su momento causó histeria en la iglesia católica. No podía haber un centro, un edificio religioso más alto que las torres de catedral. Y era el de la luz del mundo. Por eso la respuesta vino años después con el Santuario de los Mártires, que ubicado en una zona que difícilmente podría haber algo más alto todavía que el Santuario de los Mártires, que tiene simbolismos. Con esta suavidad de mezcla entre la religión y la política, regresamos después de este corte para seguir hablando acerca del fanatismo. ¿Y qué les parece? Les propongo que nos centremos precisamente en el fanatismo al interior de la política, a nivel internacional, a nivel nacional también. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estación Central. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Si usted apenas nos está sintonizando, lo pongo en contexto. Hoy, para cerrar nuestra semana, estamos platicando acerca de los diferentes fanatismos. Hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación. Y en el bloque anterior nos habíamos centrado un poco acerca del fanatismo, las religiones, y hacíamos una transición, una suave transición, como dijo Daniel Emilio Pacheco, hacia la política. Y yo me fui con esta pregunta en el bloque anterior. ¿El fanatismo en la política en México existe? ¿Cómo podemos identificar los fanatismos al interior de la política mexicana? O a nivel mundial, o vámonos de lo más a lo menor. Hay una forma muy fácil. El problema es que a veces se confunde con servilismo. Pero el fanatismo también está ahí en la política. ¿Qué horas son, señor presidente? Las que usted diga. Las que usted diga, ¿no? O dicen que había un secretario de gobernación en algún país, que después fue candidato y luego presidente. Y el secretario de gobernación andaba, salió de hablar con el presidente, andaba viendo a los cielos, ¿no? Y llegó otro secretario y le dijo, ¿qué hacen? Estoy buscando un elefante. ¿Cómo que estás buscando un elefante? Sí, es que me dijo que había un elefante. ¿Quién te dijo? O sea, te están viendo la cara, un elefante en el cielo. ¿Sí? Pero ¿quién? ¿Qué tonto eres? ¿Quién fue el imbécil que te dijo que los elefantes volaban? El presidente del país. Ah, pero bajito. Bajito, ¿no? Vuelan bajito. O sea, vuelan bajito. Ah, bueno, qué diferencia. Ah, no, pues claro. Sí, creo que toda la gente tratando de aprovecharse, de ganar algo, idealizan a veces a las personas. Y creo que hay muchos vivales que saben aprovecharse de eso. Y entonces engañan a las personas y se crean unas falsas expectativas. Y los candidatos que ahorita tenemos en puerta para lo que quieras, hay muchos que están idealizados por sus seguidores. O ellos han provocado también. No, fíjate que me tocó con López Obrador, con Andrés Manuel López Obrador, me tocó cubrir hace poquito, que vino, ya es que estuvo aquí en Jalisco. En Degollado. Una foto fantástica. Y se me tocó comentar ahí, es una señora ya de la tercera edad, que ella te puede decir que es fanática de Andrés Manuel López Obrador, y se me ocurre decir algo negativo en contra de López Obrador, ahí no me la acababa con la señora, se puso brava. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese tipo de personas que creen ciegamente en lo que les están diciendo que les van a, lo que les prometen les van a cumplir. Es una fe ciega, una fe total en ellos. Digo, señores, que todos los políticos son iguales, todos les prometen. Y no, él no. ¿Qué no sabe? Y me empezó a decir una serie de cosas. Digo, señora, a ver, si usted cree que hubiera podido cambiar las cosas, no lo hubiera hecho cuando gobernó allá en la Ciudad de México. No, es que tú estás en contra. Entonces, es de algún partido, ¿verdad? Pero era una defensa ultranza. Apasionada. Era una pasión tan grande por parte de la señora que era como si fuera su hijo. Así lo defendía esa ultranza, que mejor ya le quise parar ahí la discusión, porque dije, no voy a llegar aquí a ningún punto y nada más voy a enojar a la señora. Pero eso es lo que me llama mucho la atención. Es una fe ciega hacia lo que les están diciendo los candidatos. Y eso lo vi con esa señora de la tercera edad. Que lo podemos encontrar en diferentes partidos políticos y con diferentes actores, Mario. Sí, yo aquí la conjugación la haría entre el partido político y el periodismo. Esta batalla, el político o el partido político por controlar, el periodista por exhibir, el partido político por ocultar, el periodista por divulgar, el partido o el político por manipular y el periódico o el periodista por orientar con razón. Muchos de la gente de los que se alimentan, los políticos que se creen personajes bordados a mano, se alimentan mucho de la gente que no utiliza la razón para definir su simpatía por ese tipo de personajes. Yo creo que igual que Andrés Manuel López Obrador, mucho de eso fue el perfil de Enrique Alfaro. Su tono autoritario, intolerante, su personalidad. A mucha gente le gusta porque siente ante lo indefenso que se encuentra la sociedad con la delincuencia, dice, al fin alguien con mano dura que se enfrenta. Y por eso creo que le creen en muchos de esos temas. Pero igual los hay gente que engaña de esta manera en muchos otros ámbitos. Pero en la política creo que ese puede ser el perfil. Gente que engaña, que miente, que no usa, que abusa de que el votante o la gente común no utiliza mucho la razón para externar sus simpatías en el terreno de la política. Cuando hablamos de este tipo de gente, de este tipo de liderazgos políticos, creo también que mucho influye los que están alrededor. Porque a veces no es el candidato que está al frente o que todos conocemos quien está manipulando todo el teje y maneje. Algunos son influenciados por su círculo rojo que les hace creer que realmente tienen una oportunidad. Y entonces dibujan idealmente al personaje y lo consideran un mesías. ¿Quieres conocer un mesías ahorita para un partido político? Pues podemos hablar de Zavala. Margarita Zavala. Era un mesías. O sea, ella puede sacar el pan. Lo sacan, la sacan del pan. Empieza como que entran independientes. Se sale, se sale. Se sale del pan. Se sale del pan. Decide ser candidata independiente. Y cuando decide hacer eso, ahorita está sufriendo para conseguir sus firmas. Entonces creo que ahí también nos damos cuenta de que en política no es nada más a veces el líder o la cabeza visible quien está manipulando y está buscando armar el fanatismo alrededor del candidato. Tanto fanatismo había en la política que cuando se dio la alternancia en Jalisco y seis años después a nivel federal, el personaje que ganó esa alternancia, el que nos gobernó por seis años aquí y seis años allá, fue un personaje muy similar. Un personaje que cometía errores y los errores lo hacían engrandecer. Es que su mano. Que en campaña se trababa y al criticarlo le abonaba en las preferencias, en las consultas. Claro, hoy. Cosas muy... El hoy. El hoy. El hoy. El hoy era porque andaba borracho. Vicente Fox y porque no articulaba una frase y los argumentos que daban del por qué no hacer un encuentro posterior, hoy, hoy. Era lo único que podía decir. Y a ese acto de intransigencia le sacaron un provecho tremendo. Creo que en Fox y en Cárdenas hay mucho ese perfil de personajes que estaban idealizados, vamos. Y que la gente no usaba mucho la razón. Era un convencimiento ciego para apoyar. Era un fanatismo, vamos. Era un fanatismo político en esos casos. Esto de idealizar, les voy a compartir. El miércoles que nos acompañaron jóvenes de diferentes asociaciones, hablaban acerca de la figura de Pedro Kumamoto, aspirante a candidato independiente por una senaduría. Y decían, es que se puede caer en fanatismo con Pedro Kumamoto porque es como una figura y es como si Wikipolítica fuera Pedro Kumamoto y basta. Se ha caído en un idealismo en Pedro Kumamoto. Sí, se ha caído en un fanatismo. Susana Ochoa decía, nos ha costado mucho trabajo quitar esta idea de que es que Pedro hizo esta iniciativa, es que gracias a Pedro, es que gracias a Pedro. Y en realidad, pues ha sido todo un equipo, pero nos ha costado mucho trabajo. ¿Qué opinan acerca de esto? Dice Pacheco, sí, se ha caído en un idealismo con Pedro Kumamoto que al final de cuentas fue como el primer candidato independiente, independientísimo, ¿de partidos políticos? Sí, ah, de partidos políticos, pero no de organizaciones políticas, que es lo que nos reservamos a veces. Incluso ni de políticos. O sea, sí de partidos políticos, pero no independiente de políticos. No, por eso yo, no de una organización política, había una organización política atrás. Pero sí a nivel nacional, Pedro Kumamoto marca como un antes y después en cuanto a candidatos independientes, incluso a nivel internacional, no medios de comunicación internacional, venían, lo entrevistaban. Porque no podía estar en una isla y traerlo y ponerlo. O sea, independiente, claro que es, porque es independiente de los partidos políticos, aunque tiene un historial que lo relaciona con Guadalupe Morfinotero, con David, pero David no crees que tiene... Es otra historia. Creo que más en el PAN, más mucho apoyo del PAN, con un nuevo grupo que en los próximos años va a ser el que va a desbancar al grupo Universidad, hoy naciendo el grupo Iteso, que ves al Iteso ya por todos lados. Sí. Este, con posiciones ganadas, este, con, con, este, buena, con personajes de muy buena trayectoria, o sea, ganadas a pulso. Pero, pues, Kumamoto logró ese tipo de apoyos y como diputado creo que hizo buen trabajo, creo que dejó satisfechos a sus seguidores y creo que tiene muchas posibilidades para convertirse en senador. Es un buen perfil. A mí, a mí, a mí me gusta como candidato independiente, porque, porque sí es independiente de los partidos políticos, aunque personajes como Aristóteles y como Alfaro se juntaron incluso para impulsar iniciativas suyas, como la del dinero, ¿no? Tuvieron que los partidos políticos decir, sí, el ciudadano independiente tiene razón, vamos con él. Yo no estoy de acuerdo en que hizo un buen trabajo, yo no creo que llegue a senador, fíjate. O sea, y es lo bonito de la política, no creo que llegue. Pues, fíjate que los del movimiento ciudadano sí creen, porque nadie quiere ir ahora como candidato a senador. Ven más riesgo. O sea, los del PRI igual, o sea, la gente del poder ve más riesgo, incluso el mismo Tonati, cuando se habla de que el movimiento ciudadano le va a ofrecer una candidatura al Senado, no, pero si va, si es la uno, sí, porque ya dan por hecho que Pedro puede tener... Ahora, fíjate ya la figura que se genera. Sí. O sea, ya es Kumamoto. Sí. Sí, ya es Kumamoto. Es que Kumamoto va, es que Kumamoto. Y ahí vamos idealizando. De hecho, es Kuma ya. Es Kuma, es Kuma. Pero es la figura. Claro. Incluso en el interior del partido, cuando Pablo Torres, me parece que es quien lo suple. Sí, es suplente. ¿Qué onda con sus comisiones? O sea, parecería que solamente eran las comisiones de Pedro Kumamoto y no de Wikipolítica. Es que ese era el acuerdo. Ese fue el acuerdo. Estas comisiones son tuyas, tú eres independiente. Y sabes que así te vas. O sea, esto es tuyo. Porque cuando llegó dijo que se iba a quedar a los tres años. Sí, por eso se negoció. Eso sí es la negociación. Pero bueno, es que también ahí hay algo detrás, lo que decía Ismael, que los acuerdos se habían hecho con Pedro Kumamoto, no con su suplente. Entonces, al momento de que se fue, pues se rompe el acuerdo, ¿no? Ya no existe ningún acuerdo. Y le decimos su suplente, porque no sabemos ni el nombre. No, le dije Paco Torres. Y aparte, no solamente se fue Kumamoto, se fue Wilfrido. Sí, el wino. Entonces ya no tomaba el que le consultaba las grandes decisiones. Qué gran pérdida. Entonces ahí no. Oigan, nos acercamos al final de este programa y me gustaría que a modo de conclusión, tal cual como medios de comunicación, y como tú decías también, Mario, responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto a tocar estos temas del fanatismo, de informar, de dónde está esta responsabilidad y cómo llevarla a cabo. Mario, empezamos contigo. Gracias. Sí, yo creo que es interesante. Creo que antes nos alcanzaban a engañar más. Cuando llega la alternancia y cuando hay más competencia política, el periodista se ve menguado porque se te acerca mucha gente a ofrecerte información. Y fueron las famosas filtraciones. Hubo un diseño de filtraciones, los noventas principios de este siglo, de muchísimas filtraciones a causa de la alternancia, de enemigos políticos y abusaban de ti, de fanáticos políticos que abusaban del periodista o el periodista quería verse bien publicando filtraciones. Hoy, por fortuna, creo que los periódicos han madurado, los periodistas salen mucho más preparados. Yo creo que salen preparados de las universidades y salen sanos. Yo creo que el periodismo es muy sano, muy independiente y tenemos herramientas como la ley de transparencia y algunas otras y muchos cursos y mucha capacitación después de las universidades para hacer periodismo de investigación. Y hoy creo que las filtraciones son... El daño es menor. Creo que las filtraciones son las menos y el periodismo que se hace de investigación es muy sano. Ok. Pacheco, por favor, tu conclusión. Me preocupa más el fanatismo religioso que se puede dar en las instancias de sectas que en una religión organizada porque la religión organizada me parece que es más un movimiento político más controlable y creo que como periodistas estamos obligados a revisar los movimientos sectarios e incluso movimientos como el de la Santa Muerte que está aquí en la ciudad que está teniendo a muchos adolescentes metidos y que nadie está metiéndose al tema. Le rascamos y vamos a sacar historias impresionantes. Como periodistas estamos obligados pues a preguntar, ¿no? Y en política yo creo que muchos de esos fanatismos pues tenemos que preguntar y eso ayuda bastante. Ok. Muchas gracias, Pacheco. Gloria, por favor, ¿quiere cerrar este programa? Y pues dar también el por qué, ¿no? Hay muchas de las personas que simplemente oyen el llamado. Es que hay que hacer esto y esto y nunca preguntan, nunca cuestionan el por qué, ¿no? Hay que saber qué hay detrás de eso, cuál es la verdadera raíz, cuál es la motivación que está teniendo esa persona que está convocando para que hagas esto o dejes de ser aquello, ¿no? Hay que ver cuáles son las verdaderas intenciones porque hay muchas personas que lamentablemente caen en ese tipo de manipulaciones, ese tipo de juegos y pues no hay que caer tan fácilmente. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Pacheco, muchas gracias. Muchas gracias también, Mario. Gracias también a usted. Esperamos que usted cierre bien su semana y yo me voy unos días antes recordarle que el próximo domingo es el cambio de horario. Regresamos al horario de invierno. Si usted lo padeció, padeció el horario de verano todo este tiempo, bueno, pues ya llega el horario de invierno. Recuerde retrasar el sábado cuando se acueste una hora su reloj para que amanezca bien adaptado al horario de invierno. O menos como cinco. O menos como cinco. Bueno, ahí dijo Mario. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen muy buenas noches, buen fin de semana. Gracias, esto fue Estación Central. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.